Bueno, un gusto nuevamente poder compartir con ustedes desde aquí, en este momento desde Santa Rita, pero estamos con varios invitados especiales y con una programación específica que comenzamos hoy para poder realmente realizar todas las veces que podamos, todos los jueves, por las redes sociales, como así también por estos dos canales que nos están dando espacio para promover nuestro trabajo. Hoy vamos a lanzar esta nueva programación que ya de alguna manera hemos comenzado en otras programaciones anteriores. Hoy nuestra programación se llama ECO, de Educación, Ciencia y Oportunidades. Bueno, y nuestro eslogan es Sembrando con Ciencia. Lo hacemos a través de CTI, Ciencia Trinacional. La idea es poder integrarnos o integrarse a través de los actores de diferentes países, diferentes regiones, diferentes lugares, para ver de qué manera van a llevar, digamos por decir así, una nueva educación después de esta pandemia. Entonces, yo les invito a que nos sigan, ya sea a través de YouTube, inscríbase allí para poder tener todas las actividades, las actualizaciones y poder seguirnos y también poder opinar. Necesitamos sus preguntas, sus opiniones para que esto cada día crezca mejor a favor de todo el mundo. Ya les agradezco a todos ustedes porque nos siguen todos los jueves y también les voy a enviar un saludo muy grande a Franklin Montesino de Chile. Hoy tenemos una persona de Chile que también está invitada con nosotros. Les mando un saludo a Catalino de Encarnación, a Juani, le envío un gran abrazo y un gran cariño a Alejandra en Francia, que nos sigue a través de YouTube y a todos ustedes que a través de este medio nos siguen aquí. Bueno, les comento, por supuesto, que siempre tienen que utilizar, quién sabe hasta por cuánto tiempo vamos a utilizar el tapabocas. Yo tengo uno que es muy especial, que es Sublimat, una pequeña fábrica que está realizando los mejores tapabocas, que se llaman 3D, que te da la posibilidad de que puedes usar todas las horas que quieras, pero no te quita el aire, podés hablar, no te cambia la voz, podés silbar, podés cantar, que es sumamente importante. Y que dentro de ese tapabocas también podés ponerle filtro en caso tú precisas. Bueno, ahora sí, ya les voy a dar la bienvenida, ya por supuesto que le tenemos aquí a nuestro productor de Paraguay, el licenciado, el perdón, el profesor Luis Osvaldo Pasualdo, él es el director académico de la Asociación Educativa Global del Paraguay, por un lado. Así también tenemos a la licenciada Felisa López, Elizabeth López, ella es supervisora de apoyo técnico pedagógico. Y lo tenemos como invitado especial fuera del país, al doctor Marcelo Torres, él es de la Corporación de Estudios Avanzados, trabajo social desde Chile. Así que, bueno, les doy la bienvenida, chico. ¿Cómo le va, Luis? Vos como anfitrión, ¿cómo está la cosa? Bien, muy buenas tardes, Blanca, muy buenas tardes al doctor, a la licenciada Felisa, y un placer nuevamente de poder compartir con todos ustedes una programación de excelencia como nos tenés acostumbrados. Bueno, y licenciada, bienvenida a nuestra programación. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes también en el día de hoy. Y, bueno, estamos para, y estar interactuando, compartiendo, charlando un poco también. Muy interesante compartir con ustedes esta oportunidad que nos brinda lo que es educación, ¿verdad? Y todo lo que compete, ¿verdad? Perfecto. Y, bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro país, que hoy estamos desde acá, desde Paraguay, Santa Rita, al doctor Marcelo Torres, que me habíamos dicho que es de Corporación de Estudios Avanzados, Trabajo Social en Chile. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación, la oportunidad de poder compartir en este espacio, creo que el hecho de compartir experiencia, aprendizaje, enriquece mucho, bueno, la integración, ya, y el poder compartir ciertos puntos que quizás sean de encuentro para poder aportar a la educación de América Latina. Así que, agradecido por la invitación. No, gracias a usted. Y, bueno, todos conocemos que a partir de esta pandemia nos dio vuelta, en el buen sentido de la palabra, la cabeza a todos, de cualquier tipo de profesión. Pero uno de los temas muy importantes que tocó hoy profundamente es la educación, la educación de los niños en todos sentidos. Y hoy el tema que vamos a hablar es, ¿cuál sería el paradigma de la educación según sus realidades? Me imagino que lo están charlando, me imagino que lo tienen quizás algún tipo de preocupación, pero quizás también a raíz de esto, en fin, han dado otro tipo de resultados. Por ejemplo, la tecnología. A ver, tú, Marcelo, ¿cómo estás ahí en tu país? Mira, yo creo que, si bien la pandemia ha ido, ha tenido efectos bastante negativos, y donde las desigualdades sociales se han acentuado mucho más, ya tenemos esta pandemia de veloz, los problemas de conectividad, el acceso a la información, el acceso a las tecnologías en sectores de extrema pobreza, y en el ámbito universitario, por ejemplo, las instituciones de educación superior tuvieron que dar becas de conectividad, porque muchas familias tenían un notebook o un PC, ya, para todo el grupo familiar, y en esta modalidad, bueno, ¿quién ocupa el PC? ¿La mamá, el papá, los hijos? ¿Quién? Entonces, esto develó ahí esa desigualdad. Pero también, como conversábamos antes, hace un rato atrás, en la previa, con Luis, también genera oportunidades. Y creo que esas son las oportunidades que nos van a permitir reencontrarnos, por ejemplo, este mismo espacio. Sin una pandemia, ya, quizás no hubiésemos tenido esta posibilidad de poder conversar. Y así ha sucedido con diversos conversatorios, congresos, seminarios latinoamericanos, donde hemos estado compartiendo, ya, y mirando con mejor ojo, ya, el uso de la tecnología. Yo creo que ese es un tema que quizás lo podemos poner ahí en la conversación. Ya, hay algunos que no están muy de acuerdo con el uso de la tecnología, pero que, de alguna u otra manera, nos permite mirar los aprendizajes, quizás, desde otro paradigma, mirar cómo nosotros también los profesores enseñamos a los estudiantes, no desde esta mirada tan adultocéntrica, sino que situar quizás los aprendizajes más desde la mirada de la niña, del niño, del estudiante. Ya, sí que yo creo que esto ha generado, sí, crisis, profundas crisis en América Latina, la mala calidad de la salud, ya, que ha fallecido en las calles, ya, la precariedad del sistema de salud en su conjunto. Creo que de eso tampoco lo tenemos que mirar, pero también la oportunidad de usar las tecnologías, de alguna u otra manera, nos permite un encuentro, ya, nos permite poder generar, nosotros como corporación estamos con ya diplomados, que antes hablar de los diplomados online no era como muy bien visto. Ya, hoy nos permite, por ejemplo, tenemos profesores desde España, desde México, que se conectan con nuestros estudiantes, y eso enriqueció bastante los aprendizajes, el acercamiento. Así que yo creo que desde el ámbito de la educación hay brechas, sí, significativas, pero también nos abre quizás ciertas oportunidades específicas que tenemos que seguir reforzando. Sí, y, este, muy importante, dijiste que los chicos, este, bueno, que en este tema de la integración entre la tecnología y el educador ha sido muy importante. Si bien los chicos tuvieron que aprender cómo aprender, también creo que los profesores tuvimos que aprender, digo, tuvimos porque yo en de otro ámbito, pero tuvimos que integrarnos e inmediatamente aprender la tecnología, de un día para otro, si no fuera, que tuviéramos esta tecnología, ¿qué haríamos? Pero, como dijiste también, que es importante a las oportunidades que se abren para más adelante. Y aquí quedó desnudo, desde mi punto de vista, la educación, por ejemplo, cuánto tienen que invertir el Estado, o cuánto tenemos que invertir nosotros mismos, para que la educación cambie. Luis, ¿cómo está hoy el sistema desde tu ciudad? ¿Cómo están trabajando ustedes de allí? Desde este tópico. Sí, es lo que solemos conversar, ¿verdad? Y yo creo que hay una suma de todo. Hay una suma de buenas voluntades por parte del Ministerio de Educación, pero caemos siempre en lo mismo. No podemos pretender que se haga todo ahora lo que en 40, 50 años no se hizo. Entonces, creo que es el momento, es un contexto histórico para que todos, todos realmente, entre comillas, dejemos de plaguearnos y reestructuremos que todos sabíamos que salud y educación no estaba bien, no era algo que no sabíamos. La pandemia lo único que hizo es marcarlo más profundamente. Inclusive, los países del primer mundo colapsaron, ¿verdad? Pero, por supuesto, mediante su sistema rápidamente ellos van saliendo porque tienen un sistema como un reloj suizo. Y a eso creo que debemos apuntar, ¿verdad? Mejorar la educación, por supuesto que se descubrió, como dijo el amigo, el maestro, ¿verdad? La tecnología, ahora vemos la tecnología como una herramienta espectacular que siempre estuvo, ¿verdad? Pero ahora realmente es como que es el espejito que vamos descubriendo de color. Pero, bueno, sí, se tiene que mejorar muchísimas cosas con la tecnología y también un rol principal para el maestro, para el docente, ¿verdad? Porque acá es lo que yo veo, es mi visión también, como decís vos, Blanca, le echamos toda la responsabilidad al docente, a todo, todo al docente, a los supervisores y necesitamos reestructurar para que ellos, desde sus capacidades, obviamente puedan rendir mucho mejor. Pero ahora le tiramos todo que se haga en casa. El docente tiene que hacer toda la tecnología, el alumno, la familia por ahí no acompaña mucho a algunos, otros no están preparados. Entonces es un llamado de atención muy grande y no dejar pasar. Eso repito, me gustaría que quede bien claro, que después de esto se pueda llegar a una solución. Totalmente, no dejar pasar. Luis, vos hablaste de voluntad, creo que siempre los maestros tienen voluntades, licenciada, porque no existe, pero creo que también, no solo se arregla con la voluntad, yo creo que tiene que haber un apoyo del Estado, tiene que haber un apoyo de las partes privadas y quizás unirse ustedes como educadores, no solo en la región, sino en este momento, por ejemplo, este tipo de seminario que hicieron días atrás, que fue fantástico. ¿Qué opina, licenciada? Realmente es todo un desafío, ¿verdad? Tenemos que, es una exigencia para todos reinventarnos. Y también, por supuesto, más aún para educación. La responsabilidad debe ser aquí compartida, no sobrecargarle solamente a los docentes, ni tampoco a los padres de familia. Porque también hay que tener en claro que los padres de familia, el hogar es la primera institución formadora, pero también la escuela es la institución formadora en lo pedagógico. Es un poco no cargarle demasiadas responsabilidades a los padres con respecto a la tarea pedagógica. Entonces, hay un poco, ahí entra en conflicto una situación. El docente tiene que enfrentar el uso de las herramientas tecnológicas, porque todos fuimos preparados para el aula presencial, estar en una sala de clase. Ahora tenemos que reinventar, convertir esa sala de clase presencial a lo virtual. Y entonces, ahí hay que hacer un compromiso compartido. Equipo directivo, docente, técnico, padre de familia, y por supuesto, también los estudiantes, los niños, niñas. Y sin tener herramientas tecnológicas, por ejemplo, por lo menos, en la casa, un alumno que pueda tener a mano para poder trabajar, eso también hace que dificulte mucho el trabajo. Ahora que los padres de familia tienen que salir a trabajar, también no se les puede dejar a un niño con una herramienta en la mano, porque también hay que cuidar esos aspectos, ¿verdad? Y también el uso, también las señales. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas también en cuanto a la conectividad. Totalmente. Otro problema también, que muchas veces queremos estar en contacto y hay problemas de conectividad. Entonces, hay varios factores e indicadores que podemos ir nombrando, ¿verdad? Pero a pesar de eso, se está llevando la tarea, ¿verdad? Se está trabajando, se está llevando adelante. En lo que se puede, digamos. Se puede, exactamente. Estamos haciendo lo que se puede dentro de las limitaciones. Sí, doctor, en su país, ¿cómo están ustedes, digamos, calculando o sacando algún tipo de resultados de lo que fue la educación desde la pandemia hasta ahora? ¿Ha bajado mucho la educación en sí, en los chicos? Me imagino que sí, pero esta es la pregunta. ¿Ha influido de alguna manera el hecho de que no sea presencial y solo tenga que ser a través de la tecnología? Para aquellos que tienen, quizás sea igual, pero para aquellos que no tienen. ¿Cómo ustedes lo están hablando o tratando de resolver este inconveniente en Chile, desde su punto de vista, doctor? Mira, me gustaría un poco retomar lo que planteaba Félix. Con mucho gusto. ¿Ya? Creo que la educación se construye en un país con la mirada y el esfuerzo y el compromiso de un conjunto de actores. ¿Ya? Total. Por el lado de los docentes, el compromiso de la familia, el compromiso del Estado. ¿Ya? Y creo que para que el sistema educativo en un país funcione, tenemos que tener un Estado robusto, un Estado que genere políticas sociales, ¿ya? Acorde a la diversidad sociocultural de cada país, a la diversidad territorial, donde la educación se construya en función de ciertos indicadores mínimos que garanticen la calidad en el aprendizaje. Y creo que ese es un elemento importante, mientras hoy tengamos políticas sociales netamente normativas, políticas sociales centralizadas, donde prime ya el mercado por sobre la calidad de la educación, vamos a tener estas brechas que de alguna u otra manera se manifiestan, desde lo que es el ingreso de un niño a la escuela, al colegio, hasta cuando entran a la educación superior. Ya los que entran a la educación superior, ya podemos decir que el 80%, no tengo la cifra exacta, ya el 80% viene de la educación privada, ¿ya? Y el 20% que ingresa es de la educación pública. Totalmente. Por lo tanto, eso hay una brecha en los resultados, en las mediciones que tiene Chile, el CINSE, por ejemplo, las brechas de un colegio particular y un colegio público, es abismante. Entonces, hay ciertos indicadores que tienen que ser de calidad, pero tiene que prevalecer no la lógica de este modelo donde se centra todo en el mercado, en función del que tiene plata, accede a una buena educación. Si el Estado no construye un tipo de política social igualitaria, una política social que busque la justicia, la equidad social, ya vamos a estar y vamos a seguir perpetuando estas grandes diferencias. Bueno, tú sabes que Chile es uno de los peores países con la peor distribución del ingreso y uno de los países más desiguales de hoy. Entonces... No me digas. Yo tenía... Perdón, después que termine, le voy a comentar mi opinión. O lo que yo sé. Esto que somos los jaguares de América Latina, eso es falso. Totalmente es falso. Bueno, tú viste las movilizaciones que partieron el 19 de octubre. Sí, sí. Tenemos grandes problemas estructurales. Estructurales, que desde la dictadura ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, ha generado modificaciones a las estructuras. Ah, sí. Hemos administrado un modelo neoliberal y no la dictadura, con énfasis, entre comillas, sociales, con énfasis en algunas políticas sociales, pero el modelo en sí no ha cambiado. El modelo en sí no cambió, no aportó nada. O sea, seguimos con una privatización de la salud, de la educación, ahora estamos con el movimiento Noma AFP, que ha sido una gran pelea que hemos tenido como ciudadanía, como sociedad civil. O sea, hemos estado ahí, y hoy en día Chile, y creo que también se replicó en Colombia, en Honduras, después en octubre, todo lo que fue los movimientos ciudadanos. Nosotros, más de dos millones de personas en Plaza Italia, en Plaza Dignidad. O sea, hay un malestar de la ciudadanía, hay un maltrato del Estado, un maltrato de las instituciones hacia los ciudadanos. Y ese maltrato se da en diferentes ámbitos, como también en la educación. Eso es lo que te podría aportar. Claro, nosotros teníamos entendido en especial, yo tenía entendido que Chile, en Sudamérica, es uno de los países donde más, digamos, donde más centro de estudios tienen, donde más centros de, ¿cómo sería?, de ciencia, y tienen centros de ciencia, están en el tema de, ¿cómo se dice?, de descubrir el mundo. Pero, en fin, nosotros no he entendido que era así, o sea, que Chile era uno de los países con respecto a Paraguay, Argentina, no sé, Brasil, que sí, que la educación era mucho más alta que la nuestra. Y ahora me entero que no. Y le voy a hacer una pregunta, y esta pregunta también va para todos. Hoy, la educación es un gran negocio, y si están de acuerdo con que cualquiera, en el buen sentido de la palabra, pueda abrir un centro de educación, hoy le llamamos centro de educación de garage, porque no tiene, no acompaña con ningún centro de investigación, ¿cómo está eso? En Chile, y por otro lado también le pregunto aquí a nuestros colegas de Paraguay. Mira, yo te voy a hablar de trabajo social. En el ámbito universitario, en el ámbito académico, hay más de doscientas escuelas de trabajo social, doscientas escuelas de trabajo social. Piensa que cada escuela de trabajo social, entre universidades públicas, privadas e institutos profesionales, piensa que cada centro universitario de educación superior titula al año, pensemos, cuarenta personas, promedio. Entre las jornadas de día, entre los expertinos, entre los semipresenciales, como tú quieras. Salen ocho mil trabajadores sociales al año, titulados. La precariedad laboral, hoy en día, en nuestro país, es un tema. O sea, el Estado cada vez privatiza más sus servicios sociales. Sí. Por lo tanto, ahí te das cuenta que lo que se privilegia es la educación de mercado. ¿Ya? No hay una regulación. ¿Ya? Es producir, sacar profesionales, profesionales, profesionales. Y así hemos estado saturando hoy en día el área de la psicología, el área de la enfermería, la odontología, porque antiguamente las áreas de salud solo se instalaban en lo público. Hoy en día han proliferado muchas universidades privadas con áreas o facultades de salud. Y eso también ha ido precarizando y continuando el mercado laboral. Por lo tanto, la educación de mercado está por sobre cualquier otro indicador que nos permita a nosotros decir que hay una... promover una educación de calidad. Nosotros en la educación también escolar, ya, si bien han habido iniciativas importantes, pero seguimos con estas brechas que son realmente... De repente tú te encuentras con estudiantes, alumnos que llegaron al sexto básico, pero sin saber leer ni escribir. Ah, no. Tenían que aprobarlos por el tema de la subvención, o si no el colegio no recibe la plata. Entonces, ahí te das cuenta estos vacíos que de alguna u otra manera... Por eso te decía, es un compromiso del Estado, un compromiso de los docentes y un compromiso de la familia. Creo que la educación se construye como país con la mirada de todos los actores. Totalmente. Y la opinión de ustedes, Luis, licenciada, ustedes que están en el campo de la educación. Y yo creo coincido con tal... totalmente con lo que dijo el doctor. Pero también se sucede en Paraguay, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Eso sucede, creo que casi en toda Latinoamérica. Salvo excepciones que uno, como comentaba hoy, que veo como Uruguay rápidamente se acomodó para la pandemia, ¿verdad? Es un país, en el buen sentido, un país chico, ¿verdad? Pero sin embargo, organizado, porque ellos tienen clases, no hicieron una cuarentena total. Eso demuestra que querer es poder y que tenés que tener prioridad. Educación y salud, yo creo que en todos los países de primer mundo que les va bien es porque es su prioridad. Y acá en Latinoamérica no es prioridad. Ni educación, ni salud. Y son los dos pilares fundamentales. Yo creo que hasta que no se cambie eso y no se invierta, al docente se le tiene que capacitar. Al docente se le tiene que pagar bien también, ¿verdad? Es otra pelea, otra pelea. Capacitación y pagarle bien. Porque todos pasamos por las manos de los docentes. Todos los que somos profesionales, alguna vez pasamos por las manos de un docente. Y bueno, no puede ser que sea una profesión que está muy desgastada, desvalorada. Pero porque el Estado hace que eso sea así. Por eso yo siempre pondero y valoro a los docentes, ¿verdad? Y a los padres también, porque detrás de cada institución está la comunidad educativa, están los padres que confían. Por eso digo, es un trabajo, como dice el ISE Marcelo, es un trabajo en comunidad que se tiene que hacer. Pero no se puede dejar pasar este contexto histórico. Sí, agregar un poco lo que está diciendo Luis y el doctor también. Realmente para todo sistema de gobierno, un político, ¿verdad? Lo primero que dice cuando se va a llevar a una elección es que educación y salud en primer lugar. Esa es la carta de presentación, pero cuando ya están en el poder, se olvidan de que educación y salud debe estar mejor remunerado, mejor atendido, mejor inversión para educación y salud. Sabemos muy bien, y ahora con esta pandemia, ¿qué es lo que nos está demostrando? Que son dos ministerios más importantes que deben ser mejor respaldados, acompañados, guiados, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces también educación realmente ha pasado como una empresa. Sinceramente las privadas, el que tiene recursos económicos, invierte en educación y como una empresa educativa. Y realmente por eso se abrió, así como usted estaba diciendo también, varias carreras, varias facultades de garaje. Porque era como algo sustentable también, pero no. Un negocio. Es un negocio, es un negocio redondo. Un negocio de inmediato y que crece rápidamente porque la necesidad es impresionante. Así mismo. Bueno, me permiten un segundito, yo voy a hacer también, voy a presentar una de las empresas que tenemos. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, nosotros, digo, nuestros equipos, nuestra plataforma, estamos lanzando una página que se llama Lista Comercial. En esta lista comercial les invitamos a todos los empresarios, absolutamente a todos, toda la ciudadanía en general, pueden ingresar, anotarse y nosotros nos encargamos de vender sus productos, servicios y otros. Lista comercial va a estar no solo en nuestra región, sino fuera del país, porque si Dios quiere vamos a estar promoviendo Paraguay fuera del país. Paraguay qué ofrece y qué necesita para hacer un intercambio hoy por hoy a través de las redes sociales y a través de los canales de televisión, de todos los medios que hoy tenemos. Así que estamos promoviendo fuertemente listacomercial.com.pi y todo el mundo puede ingresar para poder anotarse. Nosotros vamos a darle a través de nuestra plataforma asistencia para promover sus productos, sus servicios y también para darle la posibilidad a usted que lo que esté buscando pueda encontrar una buena opción de compra dentro de esta página que se llama Lista Comercial. Vamos a tener live, vamos a tener un canal de YouTube también mostrando todas las actividades que realizan nuestros empresarios que van a estar dentro de nuestra lista comercial. Tuvimos que reinventarnos también. Así que, pero la posibilidad está de que a través de este medio usted pueda promover universidades, colegios, instituciones, empresas. Aquí no importa el rubro, lo importante es que usted pueda promover su servicio, su empresa, su industria o su proyecto a través de Lista Comercial. Listacomercial.com.pi y vamos a ir avanzando cada vez más con esto. Bueno, queridos amigos, para ir cerrando, a mí me encantaría, de repente, si ustedes tienen alguna duda entre ustedes o alguna información, lo pueden hacer. Y si no, yo les voy a hacer alguna pregunta especial. Marcelo, ¿tú quieres preguntar algo a los chicos de Paraguay? ¿Cómo está el... nosotros como Corporación de Estudio Avanzado en Trabajo Social? Obviamente nosotros tenemos una población bien definida de trabajo, ¿ya? Nosotros somos una corporación sin fines de lucro, ya, pluralista, y que nos dedicamos a trabajar en diferentes áreas. Nos gustaría saber cómo está allá el trabajo social, Luis, cómo está la calidad de educación en el ámbito de la formación profesional, ¿ya? Y desde ahí nos gustaría un poco construir y poder aportar nosotros, porque nosotros estamos instalados, funcionamos desde una lógica más desde América Latina, ¿ya? Y tenemos más de 30.000 colegas conectados en las diferentes redes. Y, bueno, nos gustaría un poco conocer cómo también está la educación allá en Paraguay, en lo que es la formación profesional. Sí, bueno, Marcelo, solemos conversar esa parte, ¿verdad? Con un poco de dolor te digo, ¿verdad? Que no tenemos todavía un espacio ganado, y es un poco una autocrítica a los de un trabajador social. Tenemos que ganar más espacios. Ahora ya tenemos una ley que nos apoya, gracias a Dios se sancionó una ley en el Congreso, y creemos que ahí deben abrirnos y después nosotros ganarnos el espacio. Debe ser mutuo. ¿Para apoyar a qué? Para apoyar a los docentes, porque el docente hoy hace millones de trabajos. Tienen que ser a veces psicólogo, a veces trabajador social, tienen que estar con la familia. Hay muchas situaciones problemáticas hoy dentro de las familias, y son trabajos que perfectamente confluyen en nuestra profesión. Entonces, necesitamos que nos hablan un poco las puertas, ¿verdad? De las escuelas, de los colegios, para apoyar a los psicólogos, y para hacer copartícipe también en la parte educativa. Se descomprimiría muchísimo. Yo creo que si nos dan ese espacio, ayudaríamos muchísimo en todos los ambientes, no solamente en el ambiente educativo. Gracias, gracias. Felicia, ¿todo bien? Sí, todo bien. No, le estaba escuchando también, y como supervisora pedagógica yo puedo decir también, de que resaltar la importancia de trabajar interinstitucionalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajador social. Destacar el rol que cumple, ¿verdad? Y una manera de sostener a los docentes, y por qué no a los padres de familia, a los chicos también que están necesitando de la parte psicológica, ¿verdad? Porque con este cambio es todo un desafío. Entonces, todos necesitamos de la salud mental también porque estamos saturados. Y yo siempre destaco por eso el trabajo interinstitucional. Ver lo que se tiene y trabajar en forma coordinada en equipo. No hay nada mejor que se pueda utilizar los recursos disponibles del entorno. Yo puedo hablar de mi comunidad, por ejemplo, que yo tengo, si tengo trabajador social, si tengo psicólogo, si tengo orientador. ¿Cómo puedo trabajar para poder acompañarle a los chicos, a los padres de familia, y por qué no a los docentes? Ahora, por ejemplo, yo tengo una doctora, una psicóloga, que justamente está haciendo una vez al mes una capacitación sobre salud mental con los docentes. Porque también es importante ir fortaleciendo ello de la importancia. La doctora Julia Segovia, una excelente profesional que le está acompañando y está abierta a todos los que desean participar en forma virtual también para contener un poquitito también esta situación por la que estamos atravesando. Sí, se adelantó un poquito más bien también a la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el tema de la neurociencia? Y justamente, la educación, doctor, o ustedes, ¿hace parte de que a través de una buena educación también se puede hacer una prevención en la salud, por ejemplo? ¿Van de la mano las dos cosas? ¿Pero hizo yo? Sí, sí, Marcelo, como quieras. Mira, aquí, lo importante, y de acuerdo un poco también a la experiencia, nosotros hemos trabajado, hemos hecho hartas consultorías a colegios, ¿ya? O sea, instalar los aprendizajes, ¿ya? O generar aprendizajes tiene que ser desde la lógica del niño o de la niña, ¿ya? Potenciar esas capacidades, todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, ¿cierto? Pero en algunos contextos están más desarrolladas que en otros, por diferentes situaciones, ¿ya? Algunos problemas familiares, algunas problemáticas, un padre alcohólico, un padre cesante, situaciones de maltrato, de abuso, y eso hace que vaya ahí mermando los aprendizajes. Entonces, siento que la educación, siento que el rol docente es tan relevante que tiene que haber un compromiso no solo intersectorial, sino que también interdisciplinario, ¿ya? Y plandisciplinario también, porque cuando nosotros develamos estas problemáticas sociales, claro que afectan negativamente los aprendizajes y el desarrollo de habilidad y de competencia en los estudiantes, en los alumnos, ¿ya? Creo que desde ahí es necesario construir un proceso que permita, de alguna u otra manera, generar un diálogo entre las profesiones. Nada es exclusivo del psicólogo, nada es exclusivo de la profesora, nada es exclusivo del trabajador social. Cada disciplina tiene sus propias especificidades y desde las especificidades tenemos que construir para aportar al aprendizaje de los estudiantes. Claro que hay problemas de salud mental en la población, totalmente de acuerdo, ya yo no soy el experto en el área, pero sí entiendo que la educación tiene que, de alguna u otra manera, construirse desde las especificidades también de los diferentes actores que estamos en el mundo académico, y ese creo que es el desafío. Pero todavía estamos en el concepto multidisciplinario, hemos avanzado a lo interdisciplinario, que ese es un tema que también es parte del problema del sistema educativo, de la educación superior. Ya no nos enseñan a trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, siempre nos enseña que hay, cada uno tiene lo que puede hacer, pero no hemos avanzado y eso también entorpece estos procesos que dice Felisa. Perfecto. Bueno, y ya cerrando, Felisa, tu opinión, vamos a ir cerrando y los comprometo desde ya a seguir con esta programación el próximo jueves. Sí, y nada más de respaldar más aún lo que dijo el doctor, ¿verdad? Es muy importante el trabajo interdisciplinar, ¿verdad? Desarrollar esas capacidades, porque todos tenemos las capacidades, pero es propiciar para que desarrollen sus potencialidades a través de la interdisciplinariedad, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco, con todos los autores, vuelvo a reiterar, ¿verdad? Ya sea intra, interés, también, bueno, y es todo un desafío hablar lo que es en el ámbito educativo. Y es apasionante también, porque lo que es apasionante, porque lo que nos gusta, nos apasiona lo que es educación, vamos a debatir, vamos a interactuar, vamos a ir charlando, ¿verdad? Y para mí, esta experiencia de este encuentro entre ustedes es fantástico, felicito, excelente iniciativa, y me encantaría seguir participando con otros temas, porque desearles todo el éxito y agradecerles también por la invitación para poder interactuar con ustedes en el día de hoy, estar en esta sala virtual, porque esto es reinventarnos, ¿verdad? En otras circunstancias hubiéramos estado de otra manera, pero ahora estamos en una sala virtual. Y esto es lo que tenemos que estar enseñando, mostrando que también la herramienta tecnológica es nuestro aliado, en este momento es nuestro amigo y no un adversario, como siempre también se ha dicho. Totalmente de acuerdo. Luisito. Sí, así mismo, compartiendo, y es un espacio de aprendizaje también, ¿verdad? Exactamente, mira, sí. Estar junto al doctor, bueno, a la licenciada Felisa le conozco hace años, y uno constantemente aprende, porque se nota la vocación en los dos, ¿verdad? Y vos te das cuenta cuando la gente tiene esa vocación, y es imposible no aprender. Y bueno, y resumiendo, sí, vos sabés que yo soy un apasionado también de la neurociencia, ¿verdad? Y creo que es el trípode que falta a la pedagogía y a la psicología, la ciencia, ¿verdad? Para demostrar que muchas veces el sistema educativo va en contra del aprendizaje, cómo aprende el cerebro, como nos enseñó el doctor Facundo Mane, ¿verdad? Entonces, creo que debemos sumar para entregarle una herramienta muy importante convertida en un paradigma a los docentes. Si el docente sabe cómo funciona el cerebro, va a poder ir resolviendo cuestionamientos que en el pasado era imposible. Y agradecerte nuevamente por la invitación, ¿verdad? Estamos acá aprendiendo, pero muchísimo. Es un placer con el doctor escucharle, ¿verdad? Y a la licencia en que la conozco hace años, ¿verdad? Mira, para empezar no me tiene nada que agradecer. Soy yo la que le tengo que agradecer a ustedes porque es increíble cómo he aprendido. Y creo que todos vamos a aprender. Pero eso es importante, integrarnos entre zonas, países, porque siempre estamos aprendiendo. Yo soy la que más aprendo porque tengo educación ahí. Le agradezco a todos ustedes, chicos, a ti, doctor, en especial desde Chile, desde Yata Comprometido Chile, participar todos los jueves a las 5 de la tarde, hora paraguaya. Creo que estamos a la misma hora, Chile y paraguaya. Sí, a la misma hora. Ah, fantástico. Entonces, para la próxima semana, este mismo horario, aquí en ECO, Sembrando Conciencia, vamos a estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también. Los agradezco y les digo que se inscriban en nuestro canal, así cada vez tenemos más seguidores. Por aquí lo importante es que todos aprendamos a través de este espacio. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.